hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando qué está haciendo bitcoin tenemos puesto el gráfico en velas horarias para que veamos lo que ha ocurrido durante el día como veis ha estado casi todo el día intentando ponerse por encima del soporte de los 54.200 más o menos creo que es esa zona vamos a verlo un poco esta zona de 51 54.500 más o menos ha habido una vela que se ha ido para abajo como veis hace hace tres horas la vela de las 9 de la noche y bueno después ha recuperado rápidamente con otras dos velas alcistas pero todavía no termina de arrancar más que nada porque la gente tiene miedo a cómo habrán los mercados el lunes seguramente pero después de las caídas que hubo el viernes pues no sé es complicado pensar que vaya a haber muchas mayores caídas y viendo además que la última parte de la sesión bitcoin aguantó bastante bien el tirón pues lo más normal parece que la semana que viene sea alcista y que vayamos hacia las zonas de 57 mil 58 mil el fin de semana está transcurriendo tranquilo porque también lo hemos comentado muchas veces a los precios no les gusta dejar hueco en el mercado de futuros así que seguramente no querrán subir demasiado para no dejar mucho hueco en el mercado de futuros que luego lo tengan que ir a cerrar bueno no hay mucho no hay mucha cosa que contar hoy en general las altcoins sigue habiendo comportamientos alcistas en altcoins de segunda fila como veis aquí de todas estas que están en las mayores subidas aquí en vainas la única sí que es un poco conocida o por lo menos para mí es básica tensión token el resto son monedas un poco de segunda fila o incluso tercera fila pero sigue entrando dinero en ese tipo de monedas no sabemos exactamente por qué pero así está ocurriendo nosotros ya sabéis hemos cogido algunas monedas en a través de la aplicación de atani a la mañana al final se nos ha hecho la operación de kmd al principio no se había hecho porque se había disparado para arriba e incluso allá va a superar los 2000 pero después ha habido un retroceso y ya se nos han hecho y ya tenemos aquí las clases perdón las kmd aquí están si vamos a la cartera aquí nos aparecerán todas las operaciones que hemos hecho incluida esa que hemos puesto a la mañana bueno lo dejo ahí lo dejo ahí cargando un poco y vamos con con trading view ya para el análisis como veis bitcoin se apoyó el otro día el viernes en la zona de 53 mil 770 que era una línea de soporte que teníamos dibujada en el gráfico desde hace mucho tiempo que no pensábamos que iba a utilizarse de nuevo porque pensábamos que iba a aguantar más arriba pero que al final terminó siendo la zona donde cayó el viernes y a partir de ahí en la vela de hoy como veis estamos recuperando algo habíamos dibujado hay unas velas para los próximos días que nos vamos a dejar decíamos que puede ser ese uno de los escenarios otro escenario es que esas velas las haga en lugar de sobre la línea azul sobre la línea verde lo cual estaríamos un poco más abajo en todas pero son dos escenarios factibles y sobre todo esa zona entre la línea azul y la línea roja esta zona de aquí es la zona que tiene que recuperar a ser posible durante la semana que viene para calmar un poco los ánimos y volver a estar en una zona estable en cuanto a ondas de lir la corrección parece haber terminado en ese punto bueno ya parecía también estas semanas anteriores haber terminado antes lo que pasa que esto ha sido un movimiento ya sabéis un poco fuera de control aún así no ha tocado el nivel de la onda 1 que es lo que tiene que ocurrir y a menos que toque ese nivel no se anularía el escenario de onda plana y onda C esta es la onda C de ese escenario solo que se ha ido un poco más lejos de lo que nosotros pensábamos pero bien el mercado parece haber ya asumido esa caída y poco a poco parece que el dinero vuelve a entrar hay altcoins que vemos que están subiendo contra bitcoin otras todavía no a otras les cuesta mucho por ejemplo one inch le está costando romper esos siete mil tres cientos treinta y nueve a ave también está costando salir al alza fijaros otra nueva vela bajista más no termina de arrancar cardano también está en la zona de suelos de mínimos estas monedas luego cuando cojan tendencia son capaces de subir un 40 un 50% lo que pasa que les va a costar arrancar también bastante tiempo yo creo porque cuando entras en esta dinámica bajista pues es muy difícil salir siempre cuesta bastante tiempo algo eran rebotando en los tres mil otra vez más parece que puede ir hacia la zona de tres mil trescientos noventa y uno una vez más también alis corrigiendo estas monedas están entrando en una pequeña corrección no sólo esta sino todas las que estaban relacionadas con los metaversos pues yo creo que están ya un poquito arriba y necesitan corrección alfa buen comportamiento ya lo decíamos a la mañana que como está el mercado está amenazando con romper la línea de tendencia bajista que es bastante importante no es una una situación bastante importante qué más tenemos por aquí aquí vemos una subida del 29 por ciento típica moneda pequeña que se había quedado muy muerta durante los últimos meses y de repente pues ha empezado a subir a subir y cuando ha llegado a un nivel de resistencia lo ha superado y ha tenido esta subida importante que en algunos momentos allá va a ser del 60 por ciento atom que es otra de las que solemos analizar bajando un 2,38 por ciento la vela de ayer estuvo bien porque recuperó todo lo perdido pero la de hoy no le ha dado continuidad a ese movimiento de recuperación audio también rebotando fuerte después de tres días de caída bastante bastante pronunciado también a bucks subiendo un 55 por ciento parece que la corrección no le va a durar mucho más es una moneda que está muy alcista a xs repitiendo prácticamente lleva muy muy estable durante bastantes semanas ya xs no sé si están acumulando para seguir subiendo o al contrario igual están distribuyendo después de la gran subida no lo sé hay que ir vigilando a ver qué es lo que ocurre en las próximas jornadas van ha llegado hacia la resistencia en 1586 e incluso hacia la siguiente que era 1730 y 35 ha tocado 1732 fijaros qué precisión el llegar a esos niveles básica tensión token pues continúa también muy fuerte lleva cuatro días tremendos incluido ayer que bueno aunque luego al final al cierre no fue tan arriba pero pero sí que mostró un comportamiento muy positivo para el día que hubo ayer no con todo cayendo y en algunos momentos sin embargo básica tensión toquen con una subida muy fuerte y la verdad es que me está sorprendiendo porque así una moneda que ha estado castigada muy castigado durante muchos periodos de tiempo incluido pues no muy recientemente esta zona de aquí septiembre octubre noviembre que estaba muchísimo peor que otras monedas cuando hacíamos el repaso si recordáis bien vamos con bnb bnb subiendo un 1% sigue muy bien 0 0 11 ya en 0 0 12 16 está la última resistencia y bueno ya sabéis que ha sacado un nuevo launch pool en este caso del fan token del santos equipo brasileño de fútbol y bueno seguramente en el launch pad no tardará en sacar alguna otra cosa así que siga habiendo noticias muy positivas para vainas y supuestamente el precio continuará subiendo cake en este caso que sigue bajista hoy está subiendo pero pero el gráfico como veis tiene una tendencia bajista clara y además ha perdido soportes importantes no fijaros estos niveles de aquí sobre todo un segundito sobre todo esta zona de aquí de los 3625 y luego esta otra también ya de soportes importantes solamente le quedan los 1677 y bueno por aquí tiene alguno cerca en 2256 que es donde rebotó ayer prácticamente pero luego ya no no hay muchos soportes importantes ya es difícil saber hasta qué punto podría llegar a caer en algún momento evidentemente se dará la vuelta pero no sabemos exactamente en qué punto chr un 5% de bajada en este caso ya estaba pidiendo una corrección a gritos y parece que ya se ha iniciado esa corrección con bastante con bastante fuerza chile posibilidad de caer a 769 de nuevo que es la zona de soporte compa un mejor aspecto que ave en este caso intentando subir de momento no lo consigue pero por lo menos está en positivo al contrario que ave que está cayendo más cr o sigue estando también ahí en la parte alta lejos de la línea de tendencia alcista principal debería retroceder a apoyarse en la línea de tendencia como mínimo das bajando un 2,49 por ciento también en niveles más o menos de soporte esa zona de 3.331 desde ahí debería volver a subir de nuevo digibyte intentando poco a poco ir hacia los 94 pero de momento no lo consigue día con una subida bastante interesante aunque durante el día está subiendo más del 10 por ciento y más del 12 incluso ese apoyo en los 3077 vamos ha sido buenísimo después del primer primer escape que tuvo esa vuelta al 3037 fue una posición ideal para haber cogido no dot sigue con aspecto técnico feo no termina de reaccionar de todas formas veíamos a ksm subiendo así que tampoco creo que vaya muy lejos porque si ksm está subiendo no no tiene por qué bajar mucho más no así que seguramente empezará a rebotar también hacia la zona de los 7.000 en breve el ron sigue fuerte ha habido noticias fundamentales las comentamos aquí en alguno algún otro día que había sacado un exchange entonces bueno seguramente las cosas irán bien para el ecosistema el ron eos mala pinta parecía estos últimos días que estaba ahí consolidando como para ir a 785 pero la vela de hoy si termina así todavía no ha cerrado pero queda poco más de media hora para cerrar pues sería un cierre bastante feo y que le ponen en disposición de continuar con la bajada o sea que mal mal aspecto es serio un corrigiendo un poco bueno no hay mucho mucho que decir aquí tiene esta zona de soporte de los 0.074 más o menos la resistencia ahora es la zona de los 0.076 82 y vamos a ver hacia dónde se decanta fet unos 76 por ciento de subida un poquito menos que lo que iba a la mañana bueno un poco menos no bastante más bastante menos quiero decir y se ha frenado justo en la línea de tendencia es el punto que tiene que superar bueno y sobre todo este nivel que nos dejó aquí que son los 1540 ese es el nivel que tiene que superar para arrancar con fuerza grt bueno está justo en la resistencia en 1826 parece que va a cerrar ahí hasta que no la pase al cierre pues no es todavía ruptura pero bueno sólo llegar ahí ya era una buena subida desde esta zona el que haya pillado desde abajo pues ha tenido una buena rentabilidad y cp intentando romper los 777 está a punto de conseguirlo de momento hoy se queda por debajo o eso parece pero es posible que mañana lo intente de nuevo y cx en el soporte de los 3.151 con la buena subida que había tenido la semana previa pues esta semana pues ha sido un comportamiento bastante malo y otra sigue en esa pequeña corrección ha salido ya de los de la zona de mínimos eso sí se ve claramente que tiene máximos y mínimos crecientes se apoyó en la línea de tendencia pero todavía no no se reactiva no en cuanto se reactive seguramente ir hacia la zona de los 3.000 3.290 más o menos y se da un buen rally alcista seguramente cava intentando ir a por los 983 durante el día ha estado muy cerquita de esos niveles finalmente se ha ido para atrás al cierre kmd bueno ya habéis visto hemos cogido alguna kmd a la mañana no recuerdo exactamente qué precio hemos puesto pero pero bien o sea hemos tomado posición porque vemos como que está empezando a moverse y cualquier día nos puede sorprender con una vela de estas que estamos viendo en estas monedas de subidas bestiales del 50 por ciento etcétera no así que no nos extrañaría nada ver algo similar en kmd de hecho no he puesto ninguna orden de venta había dicho que iba a poner voy a poner la mitad y la voy a poner bien arriba la voy a poner en la zona de dos mil ochocientos y pico si por ahí voy a poner luego la orden y ya bueno ya ya la pondré no lo vamos a hacer ahora kyber network llega a la zona de cuatro mil ciento sesenta y uno es la primera resistencia que tenía importante después de los tres mil seiscientos que ha roto es esta zona de aquí ksm también subiendo que es otra de las que hemos tomado posiciones había roto esa línea de tendencia bajista ha ya va a estar subiendo más además pero bueno ahora ha salido un poquito para atrás aún así pensamos que va a seguir subiendo los próximos días no sabemos exactamente hasta dónde pero pensamos que va a seguir subiendo light coin 2 por ciento abajo sigue floja perdiendo otra vez niveles tuvo su momento de gloria aquí 34 días y después pues ha empezado otra vez a desinflarse como siempre suele suele ocurrirle a light con luna rompiendo línea de tendencia bajista también buen aspecto técnico parece que quiere ir a por los máximos de nuevo maná cayendo un 2 por ciento pero todavía está por encima de la línea de tendencia no ha roto si rompiese esa línea de tendencia es cuando veríamos en realidad bajadas matic pierde los 3087 ahora podría entrar en una pequeña corrección hacia la zona de 2800 después de haber tenido este movimiento al alza que ha tenido últimamente nano bajando no termina de arrancar está en zona de soporte cuando arranque seguramente irán 1020 y 1020 luego será la resistencia que marque si va a seguir subiendo o no nier también está en una zona que yo creo que es una zona de entrada lo que pasa que está un poco peligrosa porque está justo aquí en esta zona que es un mínimo anterior pero me da la impresión de que va a rebotar neo 1% abajo se le ve floja se le ve floja ni siquiera he hecho amago de recuperar los 733 de momento o sean corrigiendo un 5 por ciento después de las subidas tremendas que ha tenido ayer y hoy en algunos momentos parece que va a ir a apoyarse otra vez en 1940 seguimos un poco más youtube parece que quiere volver a ir a dos mil 522 una vez más a tocar suelo en esa zona a buscar apoyo nuevamente rift empieza a recuperar un poquito todavía no es mucho está bastante estancada hemos visto como ksm empieza a reaccionar todavía no pero bueno eso es buena señal que empieza a moverse ksm y vamos a ver si rift también que es del ecosistema pues empieza a ir hacia la zona de 49 50 por lo menos para empezar a salir de ahí no luego ya más adelante ya cuando rompa más resistencias serán niveles superiores pero principalmente tiene que recuperar esa zona de 50 52 como primer paso para salir de ese de ese agujero en el que se encuentra bien tenemos run repitiendo prácticamente después de de haber estado subiendo a la mañana como veíamos pues ahora se se mueve a la baja si corrigiese hacia la zona más o menos de los 1875 podría ser otra vez un nivel interesante si va pues sigue bajo la línea de tendencia bajista como veis desde que empezó a bajar en esa línea bajista en ningún momento se ha situado o vamos a cerrado por encima de ese nivel así que sigue descendiendo sol en estos momentos también con un descenso ligero pero ya decíamos a la mañana que a nosotros nos da la impresión de que tiene que corregir que ha ido muy muy lejos este año ha subido mucho es verdad que el proyecto lo vale pero quizás se han pasado un poco de la valoración y quizás se necesite un poco que los fundamentales alcancen al precio el precio ahora mismo ha excedido para mí los fundamentales teta fue el sigue estancada en esos 545 está un poco por encima pero no termina de arrancar hacia la resistencia de los 629 teta corrigiendo un poco después de unos últimos días bastante positivos como chain que hace mucho que no la miramos siguen ese movimiento alcista bastante bien tomo chain la verdad un fi subiendo un 4 por ciento recupera también bastante bien todo lo que perdió ayer y se encamina de nuevo hacia los 20 84 unis oa más más estancada en este caso tampoco floja no termina de arrancar así como otras si se están comportando muy bien está está muy parada se sigue estancada en la zona de los 300 ayer la vela fue buena hoy no le da continuidad estelar es ni hablar de estela sigue estancadísima también en esa zona de mínimos monero también muy abajo y sin reaccionar ripple también un 137 por ciento de caída también bastante mal tezos un 2,89 por ciento de caída también bastante mal por esta zona ya veis que no no andan muy bien las monedas cílica un poquito mejor en este caso intenta reaccionar y zrx que ya estaba marcando buen aspecto técnico estos días sí que por fin se despierta llega a la primera zona de resistencia esos 2246 y si pasa de esa zona de resistencia puede ir muy arriba porque se puede ir a buscar esa línea verde que ya la tocó aquí el día 31 de octubre pero en este caso ya estaría mucho más arriba estaría estaríamos hablando de la zona de los 3.100 más o menos vale bien vamos a mirar bitcoin antes de terminar el vídeo la dominancia sigue estando estable está recuperando ahora un poquito dominancia bitcoin se ve que la salga bien están flojeando pero bueno lo que nos interesa es eso que estamos viendo cómo está intentando estabilizarse en esta zona después de la caída vamos a acercar un poco más el gráfico para que se vea bien ahí está intentando estabilizarse por encima de esa zona de los 54 mil 645 justo está en ese nivel estamos a punto de cerrar la vela del día quedan menos de media hora el viernes vimos cómo la caída fue a la mañana y cuando a la tarde los mercados incidían más en nuevas caídas bitcoin por lo menos aguantó así que es de esperar que si los mercados no abren muy negativos el lunes pues bitcoin empiece a recuperar seguramente de los primeros de los primeros activos que empiecen a recuperar será bitcoin así que eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que se avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana